¡Suscríbete! ¿Lo siente? ¿Lo escucha? Bueno, si no, no se mortifique. Aquí yo me voy a poner en contacto con todos ustedes. Juan Carlos Monroy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Inicio de semana hay mucha información. Y no, que no te oyes, dice mamá. Dice mamá que tienes apagado ahí. ¿Cómo estás, Emilio Lucio? Yo sí me escucho. Yo sí me siento. Ahí está ya. Muy talía yo. Ahí está ya. Ya te escuchamos. ¿Cómo estás, Juan Carlos Monroy? Póngale pila a esta cosa. Nada, no es cierto. Bueno, ¿cómo están? Qué gusto ahora sin saludarles. De nueva cuenta, oye, inicio de semana, mucho movimiento. Pero qué bueno que ya se acaba la fecha FIFA porque reanuda la liga. Y la liga va a tener consigo partidos muy, pero muy atractivos que ya iremos comentando sobre la semana. Bueno, pero espérate, espérate. La fecha FIFA continúa todavía. Digo, el martes la selección mexicana tiene participación. Pero antes de meterme de lleno con mi selección de oro, con mi selección nacional, con la poderosa de la Azteca. Vámonos con los poderosos. Sí, 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 somos rayados del Monterrey. Porque justamente este fin de semana estuvieron de mantel a largos. Miren nomás lo que estamos viendo en pantalla. Para la gente que nos ve a través del canal 80 de Easy, estamos viendo justamente la incorporación oficial de este nuevo refuerzo como lo es Lucas Ocampos. Y además, pues bueno, ahí también estamos viendo al Tata. No, este es el Tato. Es que entre Tata, Tano, Tato y mis nombres, no me inventen. Pero bueno, ahí está. Ya lo presentaron, estará utilizando el dorsal número 29. De hecho, tuvo momentos importantes en el terreno de juego. Ya reconoció un poquito el campo en el cual estará comenzando esta nueva aventura. ¡Ay! A ver, otra vez, regrésale ahí. Se está poniendo la playera para la gente de radio que nos está escuchando. Míralo. Se está poniendo la playera, ya fue presentado, estuvieron los directivos del plantel, también estuvo por ahí el director técnico, estuvieron todos los medios de comunicación. Además de ser un evento masivo, porque justamente fue a puerta abierta en el Coloso de Guadalupe, en donde justamente recibieron a la fanaticada. Y él para que más o menos se fuera como identificando ahora con estos nuevos colores, con los cuales va a estar empezando ya en esta temporada. Que, por cierto, llega un refuerzo como anillo al dedo. Sí, no, la verdad es que este, para que veas, sí es bomba como tal. Sí, es una gran luminaria en cuanto a la Liga MX. Y me parece que Lucas Ocampos, sí, además, no solamente tiene buen nombre, sino sí se ocupaba alguien de sus características en la cancha. Es ahí cuando realmente un refuerzo se vuelve importante en el papel. Habrá que jugar, pero en el papel se vuelve importante porque hay una posición que se ocupaba y Lucas Ocampos la va a cumplir de una manera, digamos, adecuada. Bueno, y aparte hicieron la... Me siento contento por lo que acaba de decir, Emilio, como que dándole mucha fe, poniendo su granito. No, a ver, aparte hacen la presentación muy a la europea, lo que viene acostumbrado, ¿no? A puerta abierta, convivencia con la gente. Alrededor de 15 mil personas fueron las que estuvieron en el Fijate de Acero. Ah, tuvo más que la Selección Nacional. Fácil. Chale, caray. Así que con esta cuestión arranca la era de Lucas Ocampos, que debe de saber que es fichaje bomba. Este sí es bomba por parte de los albiazules que tiene que responder en el terreno de juego. Este sí es bomba, no, hombre. No, no, no. Ve lo que le digo, ve lo que le digo y así se enciende la gente. Bueno, vámonos con las declaraciones. ¿Qué dijo? ¿Cómo se siente de llegar al equipo de los rayados de Monterrey? Aunque justo cuando llegó a la Sultana del Norte, recién estaba aterrizando, nos dio un tentempié, pero ya oficialmente es el nuevo jugador del equipo de los rayados de Monterrey. Lucas Ocampos, ¿cómo te sientes de pertenecer al equipo albiazules? La verdad que estoy muy contento de estar en este club. Estoy muy ilusionado, tanto yo como mi familia. Agradecerle a Tato y a Héctor por la confianza que me transmitieron del primer día. Entonces, nada, solamente queda ponerse a trabajar y nada, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de poder estar ya jugando en este magnífico estadio que lo veo y me entran cosas importantes dentro del cuerpo. Ay, pero qué bonito habla. Habla como muy... Habla como muy español, ¿eh, tío? Pero como hotline española, ¿no? Porque habla... Yo nunca he hecho esas llamadas. Lo dice, y yo vengo a aportar. ¿Lo dices al tanteo o algo le sabes a ese tema? No, pues no es necesario, más con que uno lo que ve. A ver, yo nunca he hecho ese tipo de llamadas, pero dame un poco más de contexto. No, yo tampoco, pero la raza habla. Digamos que estás haciendo la llamada. A ver, susurra ahí a la cámara. Dice, gracias por la oportunidad y vengo a aportar. Así le hace. 0-1-800. Así le hace. 0-1-800 Lucio. ¿Por qué crees que han todos alborotados rayados? Algo le sabes, porque salió muy bien, ¿eh? Digamos que les vibró la ilusión a la gente rayada. Oye, pues es que la verdad es que rayados está reportando muy bien, ¿eh? Claro. Digo, independientemente de su timbre de voz, de esto. Pues mira, si Nico conquistaba con sus ojos, pues evidentemente esperemos. Lucas Ocampos y Lucas Ocampos también vaya a tener con qué demostrarlo en el terreno de juego. Pues sí tiene con qué, la verdad tiene muchas características importantes y por eso también, ya veremos otras declaraciones, pero él viene consciente de lo que significa su contratación para el equipo rayado. Y más que nada, que sepa que esté muy verdaderamente consciente de lo que le vale exigir la gente. Ahorita todo es color de rosa, acaba de llegar y nuevo número y declaraciones bonitas. Cuando aparezca el tiempo donde no responda, ahí vamos a ver cómo él se maneja, tanto en la prensa como en sus redes sociales y cómo puede responder en la cancha. Ahorita apenas es el banderazo de salir. Oye, a mí me impresionó lo que dijo en las declaraciones, porque cuando le preguntaron de, pues, si ya conocía el equipo, si había tenido la oportunidad de hablar con alguien, pues si bien sabemos, ya jugó con este Oliver y también con el Tecatito, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de convivir con ellos por ahí. También, si no me equivoco, en el Olympique estuvo jugando con André Pieguiñac y ahí fue donde yo me sorprendí, porque justamente le habló, le habló, estando ya él allá en Sevilla, le dijo. Oye, tío, este, ¿cómo está el equipo de los rachados de Monterrey? Platícame más. Le habló André Pieguiñac. ¿Usted cree eso? A ver, Lucas Ocampos, si yo lo digo, no me van a creer, pero mejor que salga de tu ronco pecho para que la gente, pues, bueno, tenga un poco de fe en lo que le estoy diciendo. Y con Dedé es un gran amigo mío, fue una de las personas que más me ayudó cuando llegué al Olympique de Marsella, porque él hablaba español y yo en ese momento con el francés estaba un poco verde. Entonces fue una de las personas que me extendió su mano y por eso se lo agradezco siempre. Y tengo una gran relación. La verdad que hablo casi siempre, no siempre, pero esporádicamente hablamos. Una vez cuando fue al Olympique de Marsella también hablamos, me contaba un poco cómo estaba la ciudad, cómo estaba en el club y lo contento que estaba con su familia. Y obviamente hablé con él por el tema de conocer un poco la ciudad. También me ofreció ayuda para conocerla. Entonces ahí habla de la gran persona que es. Y obviamente fuera del campo seremos amigos, seguiremos siendo lo mismo, pero obviamente dentro de la cancha las cosas cambian. Al final cada uno representa a un escudo diferente y creo que no tengo que decir lo que representa el clásico de esta ciudad. Y nada, estoy muy contento de estar acá y poder jugar contra un gran amigo en contra. No se me vayan a infartar, no se me vayan a sentir. Mira, André Piquiñate está siendo prácticamente la gente para el fútbol mexicano, sobre todo para los equipos regiomontanos. Porque ya le ayuda a Tigres y se trae algunos fichajes de allá de Francia. Y ahora con el equipo de Rayados de Monterrey, pues bueno, mira, ayudó a cerrar a este jugador. Y no sé si es bueno o es malo, pero pues André anda haciendo su chambita, eh. Quieras o no, se está ganando más de lo que ya tiene en la bolsa a toda la fanática de Regiomontano. Hay una frase que dice, el que comparte y reparte se lleva la mejor parte. Entonces en esa ocasión Guiñac, digamos, que aunque sabía que venía con el rival de la ciudad, pues dijo, órale, está bien la ciudad, ven, una de esas le reparte y le toca mejor suerte para Guiñac. Esto habla muy bien de Guiñac. Claro. Porque independientemente de la rivalidad y demás, él entiende que primero son personas, son amigos, y más allá de los equipos que van a representar hoy en día en el fútbol mexicano. Profesional. Le está buscando el hecho de, oye, pues vente y aquí conoces la ciudad, te puedo recomendar algunos lugares. Yo creo que eso habla muy bien de André Pierre Guiñac. Así como se le critican muchas cosas, por ejemplo, hablarle a los árbitros como se le pega la gana. Bueno, esto yo creo que es muy reconocible. Pero sin insultos. No, no, no. De manera correcta. Claro. Ese ya es otro debate, pero entiendo que esto que acaba de hacer con Lucas Ocampos es de Admira. Bueno, ¿saben con quién también habló? Digo, esta figura no quedó muy bien parada con el equipo de los rayados del Monterrey, pero definitivamente también es el histórico del plantel, no lo podemos negar, ni tampoco lo podemos ocultar. De hecho, si mi mente no me falla, yo leí, escuché y vi salir de las palabras de Lucas Ocampos, que al primero que le habló cuando le llegó la oferta del equipo de los rayados de Monterrey fue a Rogelio Funes Mori. ¡Ah! A Rogelio Funes Mori. Sí señor, le habló a Funes y le preguntó, oye, dale tío, ¿cómo estamos? Platícame un poquito más sobre el equipo de los rayados. Bueno, hay que destacar que jugaron juntos cuando estaban en el River, por esa misma razón dijo, bueno, este es un referente, estuvo en el club. ¿Me puede explicar un poquito sobre cómo está el plantel? ¿Cuál es esta aventura a la que me estoy metiendo? Porque le gustan los retos, luego nos queda claro. Bueno, fíjate, mismo caso que Guiñá con Funes Mori. Funes Mori podría decir, ah, no salí bien de la institución, no vayas, no te conviene. Fíjate que la afición hace 160 goles y te tienen aquí, mira, y no te sueltan. No, y habla bien de Funes Mori también. El hecho de decir, sí, asiste a rayados, este club tiene esto, esto y esto, esto, la ciudad tiene esto y esto. Eso habla muy bien de los dos. Muy bien por Funes Mori y Guiñá, que en esta ocasión, sin estar en la cancha, hicieron muy bien las cosas. Con esto Funes Mori limpia su nombre aquí en la Sultana de Norte. No, 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 no lo sueltan. Para empezar, para empezar, el nombre de Funes Mori no debería estar manchado. Oye, es el histórico goleador, que ya la percepción de la gente no les guste por alguna situación, bueno, es otro asunto. Es que no conectaba con nosotros, dice la gente. Pero Funes Mori significa mucho para el equipo por los goles que hizo. Bueno, tú lo dijiste la semana pasada, Guillermo Franco tiene más cariño de la gente que por encima de Funes Mori, porque era más tribunero, iba ya a la grada con la adicción y, bueno, ni hablar. Lucas Ocampo ya vio la situación en la que se encuentra hoy en día el club de fútbol Monterrey. Ya notó esa ambición y por esa misma razón mencionó temas que lo comprometen con la institución. A ver, ¿cómo te sientes ya de estar, pues, este nuevo reto, esta nueva aventura que vas a tener ahora con el fútbol mexicano y perteneciendo al equipo de los rayados del Monterrey? Te escuchamos, Lucas. ¿También desesperación? Muchísima ilusión tengo en este momento, muchísimas ganas. Veo el club donde llegué, veo la ambición que tiene, los objetivos, la clase de jugadores, el técnico, este estadio impresionante y su gente. Y nada, me siento totalmente honrado de poder estar hoy acá, de poder sentirme jugador del rayado. La verdad que es un paso muy importante en mi carrera, como dijiste, 12 años en Europa y volver un poco a Latinoamérica es algo impresionante para mí. Dice Marco Palomo por acá en el 81-8000-23-0-Sole. ¿Qué dijo? De por allá, de casi sol. ¿Es código morse o qué? Sí, no, ya ando mezclando las palabras. Es que dice Marco por acá, dice, bueno, los rayados estamos, ¿cómo? Flipando. Flipando. ¡Ole, tío, dale! Oye, me gusta, me gusta, pero no estoy segura de que esta palabra signifique lo que dice. Sí, ¿qué significa eso? Sí, emoción, alegría, como que estamos contagiados de ahí. Bueno, Manolo, yo no estoy tan segura, pero por eso estaba mencionándolo nomás, ¿verdad? No me quiero meter en muchos líos, ya tú sabes. Bueno, vámonos con más información. ¿Cuáles fueron las razones de por qué Lucas Ocampos prefirió llegar al fútbol mexicano y no con otros equipos? Porque si bien es cierto, había varias ofertas sobre la mesa, pero le gustó más la del equipo de los rayados de Monterrey y dijo, venga, che pa' acá, de aquí soy yo. Le voy a presentar un amor. Mirá, si te soy sincero, en ningún momento hablé con ningún club que no sea el Rayados. Yo estaba muy bien en Sevilla, todo el mundo lo sabe, era el capitán del equipo. Jugué los primeros dos partidos en los 90 minutos. Estaba muy feliz, tanto yo como mi familia. Pero bueno, cuando me llegó la propuesta de Tato, de Héctor, el primer contacto que tuve, lo que me transmitieron, su ambición, sus ganas de crecer, me mostraron un poco también su estadio, su ciudad deportiva, la gente a la que estaba. Nada, empecé a replantearme y pensar que era un buen momento para venir a esta liga. Y la verdad que también creo que es una liga que está creciendo un montón. Muchos equipos también se están reforzando muy bien. Entonces quiere decir que es una liga que está en pleno crecimiento y eso es muy importante para mí también. Llega como el fichaje bomba. ¿Cuáles son las diferencias entre un jugador fichaje bomba y entre el que no lo es? Porque justamente el equipo de Tigres también tuvo un fichaje, lo mencionaron así como bomba. Y justamente en esta mesa preguntábamos, ¿cuándo se determina ya un fichaje bomba y cuándo no? Porque hoy Lucas Ocampos, pues lo meten dentro de este rango. No me digas que estás comparando Antuna con Lucas Ocampos. Dime que no, por favor. No, yo no dije nada. Esas son palabras que están saliendo de tu boca. ¿Cuántos refuerzos tuvo Tigres? Cinco, ¿verdad? Mencioné que alguno de esos fue bomba. No, ¿verdad? Pero bueno, el último que se manejó como bomba fue Uriel Antuna. Su percepción. No creo que vayan a calificar de bomba o bueno, comparar Antuna con Lucas Ocampos. Uno tiene la trayectoria internacional, pero súper importante, con títulos de por medio en el viejo continente. El otro nunca pudo concretarse para ir precisamente ni al fútbol de Grecia, ni al fútbol de Grecia. Bueno, entendible que lo pueden manejar algunos como bomba, procedente de Cruz Azul, pero no creo que vaya por ahí. ¿Cuándo es un fichaje bomba? Yo creo que son varios factores. Una, el nombre que tiene, el recorrido, de dónde viene. En este caso, qué tanto te puede servir como suposición. Por ahí puede ir el asunto. Obviamente, si dices Mbappé, va a ser mucho más bomba que a lo mejor cualquier otro, ¿no? ¿Y este término lo conocen allá en el Sevilla, por ejemplo, lo de los fichajes bomba? O sea, ¿es internacional o no? Sí, 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 sí. Por eso él mismo dijo. ¡Oh! Entonces, si sí se maneja, ¿qué dijo Lucas Ocampos? A ver, el tema de que si soy fichaje estrella o bomba o lo que sea, la verdad, mi personalidad siempre lo evita, ¿no? Soy una persona más tranquila, que sabe que llega con mucha responsabilidad a un club y que la acepta con total naturalidad. No me asustan los retos, si no, no estuviera acá. La verdad que lo veo más como un reto personal y seguramente irá bien, por lo que trabajaré y la ambición que tengo. Llega con la responsabilidad y lo acepto. Fue lo que mencionó precisamente después de que le preguntaron, oye, Lucas Ocampos, eres el nuevo refuerzo bomba del equipo de los rayados del Monterrey. Al respecto de esto, ¿cómo va a ser tu trabajo? ¿Cómo te vas a identificar con tus compañeros? Y yo pregunto para aquí, para la mesa, ¿es el nuevo líder? ¿Estará desplazando a Sergio Canales, Lucas Ocampos? Porque llega con bombo, bandera, platillos y de todas las cosas. No, sigue siendo Sergio Canales, por lo que ya estamos siendo con rayados y porque la figura de Canales es mucho más que la de Ocampos. Correcto, sí, trae todavía más experiencia, más bagaje Sergio Canales. Y él ya tiene un tiempo aquí con el equipo, un año, donde ha demostrado en la cancha, es más, lo platicábamos la semana anterior, a veces sus propios compañeros están dos pasos atrás de él y es ahí donde tienen que buscar esa conexión, porque Canales saca algo de la chistera, se las deja en bandeja de plata y los compañeros todavía están dos pasos detrás de él. Entonces yo creo que por eso Sergio Canales sigue siendo el diferencial, la bomba como tal de este equipo de Monterrey, pero obviamente Ocampos llega con muy buen cartel. Ya con estos rayados se reforzó hasta los dientes. Siento que le falta un matón, un killer, le falta un nueve, por ahí un central por el tema de la edad de Héctor Moreno, pero el plantel como tal es muy bueno, va a estar peleando por el título. ¿Crees que vaya a haber otro refuerzo más? Pues mira, de acuerdo a lo que se comentó, aparentemente ya no. Ahora, con lo que tienen es suficiente. Porque si mi reloj no me fue, Sorgón, acá estamos, nueve de septiembre. Perfecto, faltan cinco días para que se cierre el mercado internacional. Catorce de septiembre, sí, es correcto, el sábado. Justamente le preguntaron al presidente del equipo de los rayados de Monterrey, el presidente deportivo como lo es el Tato Noriega, oye, ¿van a traer más refuerzos? ¿Cómo está el plantel en estos momentos? Ahora que acaban de cerrar este fichaje de Lucas Ocampos y todos los que trajeron para la apertura ya se acabó aquí o existe una pequeña posibilidad de que vaya a venir alguien más. Te diría que sentimos que el plantel está completo, que el equipo está redondeado, pero somos abiertos a situaciones que puedan aparecer. El día catorce es el cierre, todavía falta aproximadamente una semana y no me gustaría cerrar la puerta, me equivocaría si digo que ya no hay ningún movimiento cuando puede llegar a aparecer algo. Pero insistiendo en que no es por una necesidad específica o una búsqueda que estemos haciendo, es más que nada el estar abiertos a que pudiera surgir algo que fuera interesante y que nos ayudara precisamente a seguir creciendo y lo pensaríamos y analizaríamos, pero en general estamos bastante bien. Ok, ya estamos completos, dijo por ahí. Vamos a hacer un recuento de todos los jugadores que han llegado precisamente a esta apertura 2024 con el club de fútbol Monterrey. Los que precisamente estamos viendo en pantalla son los que se acaban de fichar, pues, básicamente recientemente, como lo es el caso de Lucas Ocampo, que viene procedente del equipo de Sevilla, España. Oye, ¿una masterclass? Puro, puro españolete, tío. Oliver Torres también es de allá de España. Sergio Canales, bueno, pues ya tiene Cayo aquí en Azultana del Norte. ¿Ya le podemos decir regio a este hombre o todavía no? ¿A quién? ¿A Sergio Canales? Pudiera ser, la otra vez vi que estaba ahí prendiendo el carbón. Un añito. Un añito ya en la ciudad. El Tecatito Corona también viene de allá del Sevilla, España. No, es cierto, sí del Sevilla, España. Y solamente allá el Cholo Arteaga, bueno, perdóname, este, Arteaga. Así le dicen, así le dicen. Pues es que no le gusta que le echa acá, le decimos. No, el Cholo, mejor el Cholo, el Cholo, se escucha mejor. Ahora, si te das cuenta... Gerardo, Gerardo Arteaga que viene de Bélgica. Si te das cuenta, quitando Arteaga, todo lo demás vienen, sí por su calidad, sí por todo lo que significan, pero también hay que decirlo. Digamos que la amistad han ayudado a que puedan venir sus jugadores. Quizás, si a lo mejor no hubiera un Canales, uno Campos no pudiera venir. ¿Y por qué lo comento eso? Porque significa que un jugador como Canales es tan trascendente que incluso te ayuda a tener jugadores compañeros de altísimo nivel. Real, insisto, independientemente de Arteaga, los demás, tiene que ver mucho su conexión con relación a que han jugado o juntos o se conocen como rivales. Oye, y sería interesante que a partir de ahora le demos una checadita a todo lo que tiene consigo el equipo del Sevilla, porque me queda claro que hay una muy buena relación directiva Monterrey-Sevilla. Entonces, si hay algún elemento que por ahí tenga cierta brillantez y que empiece a llamarle el ojo a la directiva rayada, la comunicación que están demostrando parece ser que es muy buena. Mis respetos para el equipo de los rayados del Monterrey, porque mire que se está reforzando hasta los dientes. Pero yo, mire, sigo teniendo la espinita aquí clavada, cerquita del corazón. ¿Van a traer o no van a traer a Orbelín Pineda? Tanto escándalo y ruido que se hizo a lo largo de las últimas semanas. Puedo decir que hasta meses con que iba a llegar y que iba a reforzar acá el plantel y esta bomba mediática y demás. ¿Qué dijeron al respecto de esto? Escuchamos al presidente del club de fútbol Monterrey. Mira, lo de Orbelín, como ustedes saben, ha llevado mucho tiempo. Hubo un cambio en la directiva, se los comenté en su momento. Y eso dificultó la llegada del jugador. Y ya han pasado muchos días, muchas semanas. Entonces, es cada vez más difícil porque, además de nuestro cierre, también ellos tienen el suyo. Entonces, te diría que la posibilidad es baja en estos momentos. Y no la doy como nula porque, insisto, tengo que ser precavido. Y prefiero dejar un resquicio ahí por cualquier cosa. Pero la verdad es que es muy difícil que suceda. Entonces, sí, como lo comenté también en la pregunta anterior, estaríamos con el plantel redondeado y esperando nada más. Y si algo distinto, nuevo, una oportunidad o algo que reviva como eso, pudiera suceder, pero es complicado. Bueno, ya para cerrar la información con el equipo de los rayados de Monterrey, justamente hicieron sus prácticas de manera habitual, como lo han estado realizando a lo largo de toda esta semana, independientemente de los jugadores que no están por lo de la fecha FIFA ya con la selección nacional del Vasco Aguirre. Hay que destacar que hoy por la mañana justamente fue el primer entrenamiento de Lucas Ocampos, ya conociendo las instalaciones del Barrial, ya con sus compañeros, ya con el cuerpo precisamente de técnicos que han estado ahí a la par siguiendo todo este proceso. Y bueno, también que podríamos verlo debutar esta siguiente fecha que va a ser la número 7 cuando se enfrenten al equipo del Santos Laguna. Prácticamente tendría que pasar algo sumamente extraordinario para que no esté ni siquiera en la convocatoria. Es decir, el próximo fin de semana, que por cierto cambió de horario el partido de Monterrey contra Santos, diferencia de 15 minutos, estaba pactado primeramente a las 8.45 y ya cambió la página de la Liga MX a las 9 de la noche. Pecata minuta, pero bueno, para la gente. Podría darse entonces este fin de semana el debut de Lucas Ocampos allá en Torreón. Para que no se lo vayan a perder, pero bueno, vámonos con más información. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana? Ay, oiga, ¿qué le cuento yo? ¿Tiene tiempo? Déjeme le platico. Porque arrancó la temporada 2024-25 de la NFL, señores. Estamos viviendo la primera semana precisamente de las actividades del mundo de los emparrillados. Y justamente para ser exactos, el domingo en la mañana a las 10.30 de la mañana, antes de comenzar el primer partido de toda la jornada dominical, nos dieron a conocer quién sería el artista que estaría tocando precisamente y amenizando este mediotiempo del Super Bowl número 59 que va a ser allá en Nueva Orleans. ¿De quién se trata? De Kendrick Lomar. Le escuchamos. Ahí vas. Dame un más. Un más. Dos más. Just like that. ¿Estás listo? Exactamente. ¿Qué hay que hacer, todos? Fue a través de las redes sociales en donde justamente tanto el cantante como la marca principal que estará patrocinando este mediotiempo fueron y dieron a conocer que sería el artista encargado de estar presente dentro del Half Time que vamos a tener el próximo 9 de febrero del 2025 allá en el estadio de Nueva Orleans. Y ahí mismo, pues estaremos viendo un espectáculo completamente diferente a lo que vivimos en el Super Bowl pasado, sobre todo porque a pesar de que tuvimos un muy buen medio tiempo en el año pasado que fue en Super Bowl 58, la conexión que tiene Kendrick Lomar es algo que llama mucho la atención de toda la fanaticada, sobre todo en el mundo de los emparrillados. Sí, este, incluso nada más así como no queriendo decir que le hizo una canción a Green Bay porque le hablan empacadores. Ah, y que te la sabes completita. Y se entiende, y se entiende por qué Kendrick Lomar va a ir a Nueva Orleans. Se la tenía que sacar de su ronco pecho. Siendo, siendo que es un, una ciudad completamente afrodescendiente. Entonces, por ahí también va el asunto. No sé si tenga los grandes tamaños artísticos para estar en un medio tiempo, pero ahí está y se respeta porque a final de cuentas también se reconoce que tienen que ir por lo mainstream. Oye, es que últimamente la vara está cada vez más alta para el medio tiempo del Super Bowl. No, ya la dejó muy alta Prince y Paul McCartney de ahí para abajo, pero bueno. Mira, Michael Jackson en su momento. Nuestra señora productora está más que contenta, feliz, emocionada porque arrancaron con el pie derecho, señoras y señores. Sin Bill Bell y Chick, precisamente, los Patriotas consiguieron el primero de la temporada. Comenzaron de muy buena manera exponiendo también a Joe Burrow y los Bengals que se quedaron, pues ahí, tendidillos, en la cama. O bueno, si quieres, en el campo, nomás así como lo quieras decir. Te voy a decir una cosa, este, qué triste para el burrito porque lleva 5-1 contra Mahomes y contra Joe Shalen, pero lleva 0-5 contra Jacoby Brissett y contra Gardner Nisho. Es decir, algo pasa en la inconsistencia de Joe Burrow que, pues mira, ahora en casa cayó contra unos desangelados patriotas que hay que reconocerlo. Ellos hicieron su jale, la defensiva te ayudó mucho para que se diera este marcador, pero lo de Cincinnati es para cuestionarse constantemente. Por como te escucho, califica como sorpresa el resultado. Súper sorpresa. Sí, súper sorpresa. Totalmente, sobre todo porque, bueno, Joe Burrow y los Bengals vienen de ser una expectativa muy alta y obviamente tenían la vara también así a los aficionados de que evidentemente podría este ser el año de ensueño para poder llegar al Super Bowl. ¿Hasta le tiraban la vida energética al coach? ¿Pelver contra el Patriotas? Sí, era lo que te iba a decir. Ese tipo de festejos ya es cuando ganas un título o algo de después medio. Es cuando ya, cuando de la mediocridad logras algo y ahora le... No, no, tampoco, bueno, peas, peas. La temporada pasada fue mediocre con todo y el monje. Bueno, mmm... No, 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 Brady no party. No, exacto. Tal cual, hay muchas viudas que siguen ahí. Bueno, vámonos con más información, señores. Híjole, de veras, ¿cómo eres? Pues la verdad. Vámonos ahora con Dak Prescott que precisamente se robó todos los reflectores. Y no, no precisamente por lo que hizo en el campo y porque lo que hizo precisamente con el equipo, sino porque lo firmaron o más bien le dieron una extensión de contrato que lo vincula al club por cuatro años y doscientos cuarenta billetes verdes para este coreback que lo hace convertirse en el mejor pagado dentro de la historia, Emilio Lucio. Sí, porque por temporada va a ganar sesenta. Ahora me pueden decir, no, que Mahomes... Sí, pero Mahomes a diez años, cincuenta por año. Este es sesenta por año y además doscientos treinta y cuatro, si no mal recuerdo, asegurados, garantizados. Eso también hay que decirlo. Realmente ellos juegan seis meses, ¿sí? O sea, está ganando diez millones por mes trabajado. Bueno, y escucharon... Yo no sé qué les pasa, ¿eh? Yo no sé qué les pasa. Yo pregunto, y se lo voy a dejar aquí de tarea para toda la gente que nos ve y nos escucha. ¿Es el jugador que merece los doscientos cuarenta millones de dólares de verdad? Pero ojo, ojo. Dak Prescott, sinceramente, se me hace una... No, se me hace ilógico lo que le están dando. Es innecesario tanto dinero porque también hay que destacar que, bueno, al plantel de Dallas, que es uno de los mejores pagados también, de los que más ingresos también reciben dentro de la NFL, pues, ¿qué va a pasar con el resto del plantel? De hecho, los vaqueros es la franquicia más cara de cualquier deporte. Ahora, la culpa no la tiene Dakota, ¿eh? Dakota dice, yo quiero tantas landes y Jerry Young me la suelta, pues, ok. Pero, en lo deportivo, no ha demostrado lo suficiente como para llevar ese contrato. Bueno, espérate, espérate. No han demostrado lo suficiente, pero ya ganaron el primero. Si ya ganaron el primero es Estrellita Buenahonda Trucutru, porque vamos empezando con el pie derecho. No más espero, no me vayan a ilusionar a toda la fanaticada ganando los primeros cinco y perdiendo los otros diez. Es que, mira, lo malo de los vaqueros es que lleva como 15 años que califica el playoff y es uno y cero. Vámonos, one and out. Bueno, pero espérame, ¿qué no escucharon lo que declaró precisamente Brady sobre? Bueno, no declaró, sino cuando estaba comentando un partido de toda la extensa jornada. Le echó bastantes flores a Prescott. O sea, sí, es compañero, es colega, él no es un, digamos. Pero la manera en que se expresó de él con respecto a lo que puede entregar en el terreno de juego es por algo. Es que Prescott es bueno como temporada regular. Exactamente. Pero cuando ya estás en un momento importante, en un partido decisivo, ahí es en donde, uy, tiene frío. ¿Qué pasaba con Antonio Ramiro Romo? Números espectaculares. Y con el mismo equipo. Récords espectaculares. Sí, sí, sí. Pero llegaba el primer partido del playoff y chao, vete para allá a tu casa. Bueno, algo ha de saber, Brady. Digo, estamos hablando de Brady para que le eche tantas flores de la manera que lo hizo. Algo sabe. Sí, sabe mucho sobre los cebras. Sí, bueno. Brady sabe mucho y aparte le están pagando mucha lana. Bueno, tiene una cosa. Ojo de loca, no se equivoca. Dato curioso, es el mejor contrato en su vida siendo, ahora ya no jugador, sino analista. O sea, fuera de la cancha, sí, claro. Vámonos con los Steelers de Pittsburgh que también comenzaron con el pie derecho para toda la banderita buena onda de la Sultana del Norte que son Steelers, porque hay una gran fanaticada la que existe aquí en la Sultana del Norte justamente por parte de los acereros y que terminaron ganando 18 a 10. Y hay que destacar que justamente no comenzó su coreback titular, lo terminaron moviendo de última hora. De hecho, antes de comenzar el duelo, fue cuando dieron a conocer a través de las mismas plataformas oficiales que no sería el que estaría pateando en esta primera oportunidad. Ahora, entonces una cosa, bueno, Roger Wilson con una rigidez en la pantorrilla, háblese o dígase calambre fuerte. Sí. Empezó Justin Fields. Pero ¿sabes qué? Aquí ganó Steelers 18 a 10, pero realmente ganó 6-0. ¿Por qué? No, 6-1. Por los goles de campo. Pero fueron, esos 18 puntos son 6 goles de campo. Chris Boswell, por cierto, en el Fantasy dio muchísimos puntos. Bueno, lo de la lesión que manejas de Russell Wilson con algo de jiribilla me queda claro. Prácticamente ya podría estar para la semana 2 o todavía. O sea, habrá que ver si ya se desentumió el joven. Ahora, ¿qué pasó con los delfines de Miami, señores? Este fin de semana se movieron mucho las redes sociales, sobre todo con unas imágenes que se hicieron verales. ¿Verales? Porque es más viral que lo verano. Porque fueron de verdad. Es más viral que lo verano. Tiene veracidad la viralidad. ¿Qué pasó con un jugador de ellos? Porque además, pues bueno, creo que tuvo algunas broncas antes de empezar el duelo y luego terminó festejando. Y las denotó en la cancha, sí. Como parte de las mismas broncas. Señoras, señores, vámonos con el partido de los Miami Dolphins al enfrentarse al equipo de los Jaguars de Trevor Lawrence. Pero antes de irme al partido, ¿qué fue lo que pasó precisamente? De hecho, antes de irnos de la pausa estábamos platicando de un jugador que se metió en problemas con la justicia. Y esto hablando precisamente de Terry Hill, el jugador que pertenece a la plantilla del equipo de los Miami Dolphins, en donde justamente, pues bueno, lo corretearon, lo acecharon. No hay una, dos ni tres. Son muchas las patrullas que lo estuvieron persiguiendo porque el jugador iba tarde a su llamado con el equipo. Iba hacia el Hot Rock Stadium, que justamente es la casa del equipo de los Miami Dolphins. Pero lamentablemente se pasó un rojo y por esa misma razón le llamaron la atención y lo pararon. No hizo caso. Por eso hicieron el llamado a más autoridades, llegaron más patrullas. Y cuando ya pudieron orillarlo, pues él dice y menciona, ¿sí sabes quién soy? ¿Sí sabes quién soy? Voy tarde, voy tarde, dijo. I'm like. ¿Conoces mi rostro? Estoy agarrando señal, carnal. ¿Qué te dijo? Va, ¿qué te reclamas? Dijo. Lo terminaron bajando, lo esposaron y demás, porque al final de las cuentas no sabía la policía específicamente de quién se trataba el jugador. Ante esa razón, pues bueno, lo esposaron, lo levantaron y después del lapso de una hora, una hora cuarenta aproximadamente, entre pláticas y negociaciones, lo pudieron liberar, llegó al estadio y jugó el partido, partido que terminaron ganando gracias a Tyreek Hill y que además de eso terminó festejando, pues como lo habían acechado en la mañana. Pero nada más detalle, nada más un pequeñito detalle, cuando le dieron su llamada, llamó a la Gerencia General de Miami y ya ahí fue donde se arregló todo el asunto. Pero sí me sorprende que no conozcan a Tyreek Hill, siendo una de las grandes figuras y de los rostros de los delfines de Miami. Entonces, bueno, independientemente de eso, Jaguars iba ganando 17-7, si no me recuerdo, 17-6. ¡Qué decepción! Y de repente empieza a recabalgar los delfines y terminó ganando. Oye, pero payaso, ¿eh? Tuata y Gobailoa me ha dejado mucho de ver, estamos en la semana uno, lamentable la situación por la cual está pasando el coreback de los Jaguars, como lo es Trevor Lawrence, pensé que podrían ganarle. En mi humilde punto de vista, excepción de lo que piensen ustedes dos, Juan Carlos y Emilio, yo pensé que eran mucho más fuertes los Jaguars en esta temporada, o bueno, así se veía venir a comparación de lo que había pasado con los delfines de Miami. Sí, claro, y hay que decir que Trevor Lawrence puede ser de las grandes figuras, incluso le dieron un grandísimo contrato para evitar distracciones. Entonces, ahora, ahí acabamos de ver, en los rayos les decimos, es un gran pase que Terry Hill no solamente recibe, sino que también se saca a la defensiva y anota. Pero, el festejo fue lo que llamó la atención. ¡Claro! Antes del festejo, la NFL lo cortó, ¿eh? Antes. Pues es que finalmente se está metiendo con una autoridad. ¡Claro! Está festejando como si lo hubieran esposado, precisamente haciendo alusión a lo que se había vivido, pues hace unas horas previas al partido. Bueno, es que hay que tomar en cuenta que los policías estadounidenses en general, bueno, allá sí no te puedes andar con rodeos y todo. Entonces, entendiendo que es una figura que iba a un partido de fútbol americano, pues si te pasaste el rojo, mi hermano, ni modo, vas para atrás, ¿no? Ahí no debe de haber ningún tipo de diferencias. Ahora, platicábamos fuera del aire y nos contaba Emilio que ahora ya está en investigación a ver si no había fuerza o rudeza innecesaria, ¿no? No es medida contra Terry Hill en, digamos, en relación a un posible racismo. Esto es lo que está manejando la investigación por parte de la propia, digamos, interna de la policía. Mira, si algo es cierto es que a Terry Hill no le gusta el tema de las polémicas, ni tampoco de verle nada a nadie. También pasó cuando estaba en Kansas City, también pasó cuando estaba con otros equipos. Después de haberse terminado el partido, terminó, pues, hablando a las autoridades y viendo, a ver, cuál fue mi infracción, si me pasé, no me pasé. La verdad es que tenía un compromiso de por medio y por esa misma razón, pues, bueno, por eso me moví. Porque iba corriendo, mira, como los de la Fórmula 1, acá. ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va, va, va! No, pero a ver, a ver, entendiendo, y lo reitero, entendiendo que vas a un partido de NFL y lo que implica y demás la figura que eres, pero el reglamento es para todos parejo, ¿no? Entonces... Totalmente. Ahí tendrá que pagar, entonces, por esas circunstancias que así sucedió. Le dieron esa prioridad de, está bueno, vete a jugar, haz tu compromiso, pero después pues ya tomó cartas en el asunto y finalmente terminó viendo todos los detalles que estaban pendientes. Hoy cerramos la fecha número uno de esta temporada, Miss 49ers de San Francisco contra el poderío de Aaron Rodgers y los Jets. Pues Aaron Rodgers, así como lo ves, tiene con qué darle un sustito ahí al LeBagisterium a los cuarenta y nueve. No, 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 no. Nada más es una cosa, ¿quién va a matar y no va a jugar? ¿Va de arranque? ¿Va de arranque? ¿Aaron Rodgers? Claro que va de arranque. Mientras no se lesione, ¿cómo va a ser? Exacto. Mira, con que lance dos veces, ya superó la temporada pasada. Es que, a ver, ¿tú crees que no hay un temor en la gente que le siga a los Jets ahorita a ver? Claro, pero pues, mira, Rodgers tiene que estar ahí sí o sí. Aaron Rodgers es la figura del equipo, evidentemente tiene que estar presente, claro, lo vamos a ver a las seis de la tarde con veinte minutos para que no se lo vayan a perder y así cerraremos, sí, es un partido bastante cerrado, si usted le va a apostar, tenga cuidado con lo que vaya a poner, pero a las seis con veinte estaremos viendo ya el último partido de los Niners contra los Jets, así cerramos la fecha número uno de la semana de los emparrillados. Vámonos con más información. Para todos los amantes del mundo del automovilismo les tenemos muy buenas noticias y es que precisamente casi cerrando el mes de octubre vamos a estar viendo el Gran Premio de México, pero si usted quiere estar presente de una manera virtual, pues justamente aquí en la Sultana del Norte por primera vez se estará llevando a cabo un fanzone precisamente de la Fórmula Uno para que usted vaya con sus hijos, con su familia o también a convivir con sus amigos. Aquí le presentamos. El F1 Fan Zone es el festival oficial de la Fórmula Uno que desde 2011 ha recorrido las principales ciudades de México y por primera vez llega a Nuevo León. Tenemos grandes pilotos aquí en Nuevo León, sin mencionar también a Pato O'Hara que está en la IndyCar, Dani Suárez que está en la NASCAR, Esteban Gutiérrez con el gran papel que hizo en la Fórmula Uno, en Sauber, en Ferrari y bueno ahorita con el ingreso de Noel León en la Fórmula 3. Y es por eso que elegimos Nuevo León, además de que es un estado racing completamente, hay muchísimos fanáticos, mucha gente que va de aquí de Nuevo León al Gran Premio de Austin, va muchísima gente y bueno traemos este evento también para la gente que no va al Gran Premio de México, que puedan disfrutar un evento de calidad mundial. Del 25 al 27 de octubre en el Live Garden, los asistentes podrán disfrutar de ver en pantalla gigante la transmisión en vivo de las carreras, además de diferentes actividades interactivas como simuladores, kits on y full trucks y más de 15 actividades en un emocionante ambiente para toda la familia. Se espera una derrama económica de alrededor de 13 millones a 15 millones de pesos por el número de asistentes que esperamos y como les decimos esto es algo regional, nacional, queremos invitar a nuestros estados vecinos y queremos invitar a todo México que vengan a este evento. Los boletos que próximamente saldrán a la venta tendrán un costo diario desde los 500 pesos. El evento con capacidad desde 15 mil hasta 35 mil personas se realizará en Monterrey por lo menos durante los próximos tres años y promete ser una fiesta de adrenalina que permitirá vivir la acción como si estuvieran en el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Es un orgullo muy grande presentando un evento de Fórmula 1 del cual podamos compartir el deporte con los aficionados, traerlo a Nuevo León, a Monterrey, me llena de mucha felicidad y mucho orgullo poder estar aquí y seguir agregando valor a toda la comunidad del automóvilismo. Con imágenes de Luis Cedillo para Gamavision Noticias, Briseida Moya. Gracias a nuestra compañera que estuvo presente justamente en esto que va a ser la primera vez de un fanzone dentro de la Fórmula 1, bueno correspondiente a las fechas que vamos a estar viendo el Gran Premio de México aquí en la Sultana del Norte y si bien es cierto este ambiente por el mundo de los automóviles cada vez ha ido creciendo más y por esa misma razón, pues bueno, Monterrey es una sede sumamente importante porque pues también hay una derrama espectacular económica que se va a estar llevando acá. Bueno, y no por nada está el sueño de que en algún momento se pueda hacer el Gran Premio de Monterrey, que es lo que están persiguiendo, es lo que están adelantando. Habrá que ver el mantenimiento de la pista de fundidora. Sí, o sea, son muchas cosas. Porque además estaba, digo, yo sé que se puede correr Fórmula 1, pero estaba más adaptada para Nazca. Pero eso, eso, eso no lo veo cerquita, realmente van a pasar, no sé, unos 30 años. Bueno, hay que decirlo, la de México ¿por qué se autorizó? Por los hermanos Rodríguez, que fueron los primeros que incursionaron en la Fórmula 1 y por respeto, además de que hay una gran infraestructura, en la Ciudad de México pues la dieron. No es sencillo, no es sencillo. De hecho, a Miami, por ejemplo, un tiempo se la quitaron por, ah no, a Las Vegas, porque la pista no lo terminó por mostrar. Bueno, pero no es por nada, pero Monterrey, digo, si se prepara como debería de ser, me parece que sí es una plaza como para tener un evento de esta magnitud. Habrá que empezar por la Fórmula 3, 2 y ahí se va. El evento va a ser el 25, 26 y 27 de octubre, precisamente allá por la zona de Valle Oriente, que básicamente es la nueva plaza que está ubicada sobre fundadores. Van a tener un costo de 500 pesos para todas las personas que quieran asistir. Van a haber múltiples actividades a desarrollar, no solamente, en este caso, pues bueno, vemos la imagen del monoplaza de Ferrari, pero pues habrán algunas otras actividades que puedan estar haciendo con en compañía de sus familiares y amigos, como los carritos virtuales, las pantallas gigantes para que ustedes puedan ver justamente el gran premio que se va a estar desarrollando en ese momento en la Ciudad de México y también pues comida, bebida y demás en todo este ambiente que es colorido justamente con el mundo del automovilismo, ¿no? Para que no se lo vaya a perder. Ya lo sabe, esto va a ser en octubre, pero ya desde ahorita está anunciado para que usted se vaya programando en el calendario. Bueno, a ver si es cierto. Ando igual que los sultanes. Igualito. Ando igual que los sultanes. Dos blanqueadas. Y una entrada sin hacer carrera. Dos blanqueadas. Aviéntame la bola de fuego. Irá, si así voy a ser yo de cacha. Llévenme al Palacio Sultán, mejor. ¿Qué está pasando con los sultanes de Monterrey? Se reanudó ya el juego que estaba pendiente por el tema de los climas. Evidentemente la Sultana del Norte nos juega el dedo en la boca. Cada vez nos ponemos más tensos con estos partidos. Empezaron perdiendo en la Ciudad de México. Se vinieron a la Sultana del Norte con un 2 a 0. Y ahora que ayer en la tarde se reanudó este juego, pues terminó igual, carnal. 3-0. Pero es que, sinceramente, la labor de picheo de ambos el sábado fue espectacular. Vámonos por partes. 14 carreras en el primero, 17 en el segundo y 2 en este que le bajaron son 33. Es decir, promedio de 11 recibidas por partido. Ahora, si a eso le sumas que en 21 entradas no has podido anotar ninguna carrera. Y además, ¿qué te hicieron? Dos blanqueadas. Habla de que algo está sucediendo. Ya ni siquiera hablamos de lo grandes que son los diálogos rojos. Entonces, algo está sucediendo en la interna que está provocando que el Sultana esté muy desmejorado y que no sea ni la mitad de lo que se no te pueda regular. Bueno, ¿y quién estaba en la lomita de los diablos en este partido? Trevor Bauer. Cuando arrancó el compromiso, ahora sí que en completo orden, el pasado sábado a las 5 de la tarde más o menos estaba Trevor Bauer. Las entradas, o bueno, las oportunidades de bateo de Sultana, ¿qué duraban, Emilio? ¿Minuto y medio? ¿Dos minutos? No, tampoco va, pero sí como 4 o 5 minutos. No, sí los sacaba demasiado rápido. Pues mira, en 7 entradas y media, 60 lanzamientos. Es más, inclusive hasta parecía hecho adrede de que el juego fuera tan rápido y la lluvia todavía no se hacía presente. Parecía cuestión hecha adrede. Ahora, también el picheo de Sultanes el sábado iba muy bien hasta que desgraciadamente la pausa vino a quebrar el encuentro. 4 coches para Bauer, 7 para Stephen Tarpley. Sí, lo venía haciendo muy bien. Y luego el día de ayer, justo en la novena entrada a este home run, que pegó acá anímicamente de manera terrible para la gente. ¿De quién fue ese home run? ¿Cano? ¿Fue Robinson ganó? No, José Pirela. Fue José Pirela el que se la votó. De hecho, así como bateo yo, así estaban bateando ayer los Sultanes. Oye, todos a la primera, todos a la primera. Ya no bates, hijo. Paciencia. Ya no bates, deja que los Sultanes hagan su chambita. No, ya. ¿Por qué estoy haciendo las chambas, Sultanes? Es más, ya ni vayas al estadio. Mejor aquí vamos a ver el partido tú y yo. Se levanta de esto y yo digo que ya no. Mira, yo creo que sí ganan los partidos próximos, porque tengo yo la impresión de que Diablo se va a coronar en casa. ¿Quiere festejar a lo ayer? Eso es sospechosismo mío, ¿eh? Yo nada más sí voy a dejar claro una cosa. Los Sultanes de Monterrey sí no son los amplios favoritos, como ya se dieron cuenta, ¿verdad? Porque evidentemente van 3-0. Pero no pierdas la fe y la esperanza, porque Claudio el Gallo Gámez dijo que iban a ganar los Diablos y Botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Ah, mira. No me acordaba de eso. Entonces, así vimos también el tema de los Guerreros de Oaxaca contra los Diablos y de repente iban 3-0 y luego, oh, sorpresa, oh, mamá mía, mamá mía, y se fueron 4-3. Sí, pero ahorita, o sea, la manera en la que viene encarrilada Diablos me parece que ahí es marca una diferencia abismal a lo de Guerreros. Yo confío en lo que hace Roberto Kelly. Yo estoy, pero que sí, con la veladora prendida. Y, Roberto, te queremos escuchar al respecto de lo que vivimos en este partido. Sabemos que las condiciones no fueron las más óptimas. Es difícil levantarse de un 3-0, pero yo sé que tienes un as bajo la manga. Te escuchamos. Yo creo que es frustrante lo que está pasando ahora con el equipo de que llevamos dos partidos sin poder fabricar carreras. Y, obviamente, es difícil en tal partido de esa manera. No estamos jugando como sabemos cómo jugar. No le encuentro el porqué, no encuentro la razón por la cual no estamos jugando como... Como que le envía frustrante. De verdad que es frustrante estar jugando de esta manera en una serie final. Los sultanes tienen todo a su favor. Una serie sumamente esperada. Les fue muy bien a lo largo de la temporada. Diablos también, pero Diablos tiene unos intereses de por medio por los cuales sí o sí quieren ganar. No va a ser fácil levantarse de ese 3-0, como lo decías. Pero si Diablos lo pudo hacer ahí en la zona sur, ¿por qué los sultanes no lo pueden hacer aquí en la zona del Rey? De hecho, nada más así, rapidito, porque estamos ya con tiempo. Cuando se le preguntó a Lorenzo Pondis al respecto de estar 0-3 y ahora 3-0, él dijo que lo primero que hay que hacer es que los jugadores no sepan que van ganando, que están a uno del campeonato, porque se pueden confiar. Es que, ¿sabes qué? Ya el juego también es más mental que otra cosa. O sea, ahorita Sultanes está en la lona. Necesita verdaderamente algo importante para resurgir. Nada más rapidito. Don Bruce Hall va por Diablos a la Lomita y Yarlanquín por Sultanes. ¿A qué hora? A las 7 y media en el Palacio Sultanes. 7.30 de la noche, familia. El juego número 4, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? El juego número 4. El sector estricto ya estuvo que era acabado, pero todo se iba retrasando. Sí, sí, sí. Pero mira, aquí la naturaleza está a favor de los Sultanes de Monterrey. Para que no se lo vaya a perder, llegue temprano, con tiempo, compre sus boletos todos por internet. Acuérdense que no hay taquillas abiertas y además los estacionamientos es igual para que usted se vaya preparando con tiempo. Prenda la veladora si usted quiere que los Sultanes de Monterrey avancen y sigan dentro de esta serie del Rey, porque sé perfectamente que hoy éste se queda en casa. Que pase un buen día.